Mantenemos una vigilancia epidemiológica muy estricta, sobre todo de los casos nuevos de COVID, pendientes de detectar esta variante. No la hemos encontrado. Tenemos una vigilancia epidemiológica a través del INDRE, que es una instancia nacional, a través de la... nos está apoyando la Universidad de California, tanto en el Condado de Imperial como en el Condado de San Diego, y hasta ahorita no hemos detectado, afortunadamente, ningún paciente que tenga la variante Omicron. Sabemos que va a llegar, y por eso hemos sido insistentes en alertar a la población de que nos apeguemos a las medidas sanitarias, que de entrada es la primera manera como la sociedad civil debe responder. Nosotros como autoridad nos estamos fortaleciendo, que no nos hagan falta insumos, que no nos hagan falta medicamentos, que no nos haga falta espacio en los hospitales o en los centros de atención prehospitalaria para estar preparados al mejor nivel.